que Dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y el número de corazón bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous espiritual ya estamos aquí para estas predicciones 2021 pues de primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no lo has hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirarte lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funciono cómo trabajo y cómo puedo ayudar los instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides amigo o amiga dar un me gusta en la página oficial de facebook en Fernando Javier Cous espiritual procesamos en vivo y en directo no te pierdas la notificación también recordaros que tenemos nuevo contenido en instagram así que amigo amiga si todavía no me sigues en instagram 20 que te invito a fernandoj coach y que no te lo cuente y ahora sí vámonos con estas predicciones japón este año realmente en 2021 se le esperan también momentos difíciles y momentos complicados le noto como con las energías muy alteradas así que no descarto algún terremoto si noto que las energías en japón van a estar alteradas así que la tierra se va a hacer como con mucho con japón este 2021 recuerda amigo amiga que si atraviesas un mal momento en tu vida que no sabes por no tirar te lo pongo muy fácil mandame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo trabajo cómo funcionó y cómo puedo ayudarte instagram y twitter como fernandoj coach y no te olvides amigo o amiga de dar un me gusta en la página oficial de facebook en Fernando Javier Cous espiritual para donde estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación yo por hoy me despido ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz se ilumine a cada uno de vosotros os mando muchos abrazos de luz yo veo en el siguiente programa pues ya sabéis donde familia aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous espiritual